Que todas sufro por ti, te llevaste mi alegría y mis ganas de vivir. Esta cara crece, externa, duele que no estés aquí, si mis lágrimas hablarán, me diría, te amo, te amo, y vuelve pronto a mí. Mi piel, mis brazos, mi cuerpo, te extrañan y preguntan, ¿cuándo volverás? Te pido que vuelvas y digas que nunca te has ido, eres una cara triste, vuelve a sorrir. Mi piel, mis brazos, mi cuerpo, te extrañan y preguntan, ¿cuándo volverás? Te extrañan y preguntan, ¿cuándo volverás? Te pido que vuelvas y digas que nunca te has ido, eres una cara triste, hoy me a sorrir. Me ballare, mi cuerpo, te extrañan y preguntan, ¿cuándo volverás? Gracias por ver el video.